Cuando permítame saludar a todo el pueblo merideño, a todo el pueblo venezolano, aquí estamos los hijos e hijas de Chávez, rodilla en tierra con la revolución bolivariana. Nos lo enseñó el comandante Chávez, ante las adversidades nosotros tenemos que crecernos y esas adversidades las podemos superar en cohesión y unidad de la fuerza bolivariana, de la fuerza revolucionaria. Hoy más que nunca necesitamos encontrarnos, hoy más que nunca necesitamos mantener la cohesión, mantener la unidad. Ahora es cuando hay chavismo para rato, enfrentaremos la burguesía, enfrentaremos la oligarquía que manipuló lamentablemente a nuestro pueblo. Es tiempo por supuesto para reflexionar, también para revisar, para rectificar, pero teniendo presente que el adversario está al otro lado de la acera. Y así como en el año 2007 nos recuperamos de la derrota en la reforma constitucional, nos recuperaremos con nuestro pueblo rumbo a las tareas necesarias que tenemos que hacer para defender al presidente Nicolás Maduro. Aprovechamos este espacio para saludar, para felicitar todo ese empeño, toda esa entrega, toda esa capacidad de nuestro pueblo revolucionario que se desplegó en los distintos espacios, enfrentando una guerra mediática, una guerra psicológica y por supuesto apuntalada en una guerra económica. Pero aquí estamos nosotros para seguir avanzando, para generar la visibilización, para defender los logros de la revolución bolivariana. Estamos en revolución y nadie dijo que iba a ser fácil. Por consiguiente, en ningún momento nosotros nos sentimos contra la cerca, contra las cuerdas. Por el contrario, es un paso atrás para agarrar el impulso necesario que nos va a permitir avanzar para cristalizar la patria grande que nos orientó el comandante Chávez y que hoy está articulando el presidente Nicolás Maduro. Que viva Chávez, que viva el pueblo merideño, que viva la revolución bolivariana, que viva el presidente Nicolás Maduro. Independencia y patria socialista, viviremos y venceremos hasta la victoria siempre.